Los laboratorios oficiales nos dan reportes de 38 positivos y de 71 pruebas rápidas procesadas, laboratorios nos dan 21 casos positivos. Sumando a los 41.691 casos acumulados que vienen del departamento, el registro en la actualización para los fallecidos para el día de hoy es 18, sumando a los 3.657 ya. 270 es la cantidad de personas que ya están recuperadas en el registro para hoy, que suman a los 36.271 que tiene el departamento en casos recuperados. Estos 38 casos confirmados para prueba PCR están en diferentes municipios, entre ellos Santa Cruz de la Sierra con 29, Camiri con 2 casos, El Torno, Montero y Saipina, un caso respectivamente, 23 son masculinos y femeninos son 11. Más del 12% de estos casos son en personas mayores de 60 años y menores de 15 años un caso. El registro de fallecidos corresponde a Santa Cruz de la Sierra, todos aquellos, y el 80% de estos 14 corresponden a mayores de 60 años. 92 es la cifra de las personas que se encuentran actualmente en las unidades de terapia intensiva, de acuerdo a los reportes de los diferentes subsectores de salud y de sus establecimientos. Por lo tanto, como ya hemos visto, que se ha convertido en algo que se mantiene, que por lo general sábados y domingos, por la disminución en la producción de algunos de los laboratorios, por ser fin de semana, desciende esta cantidad. Eso no debe de ninguna manera generar todavía en la población, aunque lo quisiéramos que así fuera, pero no debe generar todavía la sensación de que esto está en descenso. Aún se mantiene, desde el punto de vista epidemiológico, la situación de meseta, la pandemia COVID-19. Por lo tanto, la continuidad de los casos, la velocidad de propagación del virus aún está presente. Necesitamos que se mantengan las medidas que muchas personas en Santa Cruz han ido acatando de manera muy, muy disciplinada en casa, en salidas, en la actividad laboral y también no laboral. Pero hay muchas personas que están circulando y están aglomerándose en muchas situaciones sin barbijo, sin respetar siquiera el distanciamiento que es lo que se necesita. Les pedimos a todos aquellos que este fin de semana mantengan el distanciamiento respectivo. No generemos una situación contraria a lo que hemos conseguido con el esfuerzo de la población, el sacrificio que la población ha hecho en estos meses de confinamiento. En esta situación de post-confinamiento, el día lunes en el COET se expondrán los resultados que tenemos y se evaluarán también las medidas hasta la fecha como corresponde a la institucionalidad cruceña. Muchas gracias. Y queremos comunicar que no vamos a dejar que nadie se quede atrás y eso implica dar la mano y buscar soluciones para todos, principalmente para los más vulnerables y afectados por la pandemia, nuestros niños. Enviaremos un proyecto de ley al Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para realizar las modificaciones presupuestarias al POA 2020, ya que los recursos previstos para el desayuno escolar, y quiero aclarar de forma ser irresponsable ante la población de la presente gestión, no llegaron por la falta de recursos de coparticipación tributaria y que hemos, en varias oportunidades, viajado a La Paz para que puedan de alguna forma solucionarse estos déficits, sobre todo que tienen los municipios capitales. La Dirección de Educación, a cargo de la distribución de la alimentación complementaria escolar de 210.819 niños que asisten a nuestras escuelas iniciales y primarias en el sistema público y de convenio en nuestra ciudad, deberá implementar la ayuda para cada niño escolarizado en dichos niveles. Realizaremos, y lo digo como corresponde al Estado, la licitación pública correspondiente y se establecerá el mecanismo y modalidad de entrega, garantizando un proceso transparente y justo. Se entregará una tarjeta que se llama Tarjeta Solidaria Plan Todos por la Vida, deberá ser intercambiable por alimentos bolivianos cruceños para seguir reactivando la producción alimentaria nacional y local. Estamos ahora en el parque del Distrito 8, Guapurú 1, de la V250. Como pueden ver, es la apertura de un parque nuevo, brindado a la ciudad, a este distrito, y se están desarrollando muchas actividades a lo largo del parque. Es un parque lineal que se encuentra en un área de equipamiento. El parque tiene alrededor de dos hectáreas. Tiene riesgo automático, tiene actividades deportivas, fútbol, gimnasios al aire libre, tiene estares, bueno, y un sinfín de actividades para que toda la gente pueda disfrutar de una actividad física con todas las medidas de bioseguridad y pueda elevar sus defensas para que pueda mantenerse en buen estado físico. Decir a todos los vecinos que pueden participar, recurrir a estos parques urbanos tan bonitos que el municipio ha construido, el municipio ha desarrollado, ha implementado a lo largo de la ciudad, en todos los distritos municipales, acerca de 100 parques urbanos con infraestructura y actividades que les brindan los mismos para poder desarrollar actividades culturales, cívicas y sobre todo deportivas en estas épocas que son tan necesarias. Yo me siento muy contenta como viviente de acá ya más de 17 años, muy contenta realmente porque esto es un logro más para el barrio y es un lugar recreativo para todas las personas que tenemos hijos y también para nosotros como personas mayores. Y se ve la actividad muy bonita, ¿no? Porque está constituido de parques, de, no sé, varias cosas que los niños necesitan. Hacía falta acá en la zona, algo que se distrae en los chicos. Muy excelente la, o sea, el acuerdo que se hubo entre vecinos, ¿no? Me gustó eso. Ojalá se normalice, ¿no? Todo pase la epidemia para venir por lo menos hasta las 9 de la noche. Era algo que necesitábamos en esta zona porque vivimos como a 14 kilómetros del centro, entonces, y es una zona extremadamente poblada. Es una realidad ahora y realmente estamos muy contentos, gracias a Dios ya lo tenemos. Hemos abierto estas actividades hoy en el Parque Huapurú, de aquí, de nuestro hermoso Plan 3000, pero es para que las familias disfruten con cariño, de forma sana, con la distancia social, con el uso de todos los niños permanentes del barbijo, con la desinfección de manos. No voy a dejar jamás de mencionar a mi querido alcalde, el ingeniero Percy Fernández Áñez, que soñó, que amó, que construyó esta ciudad. Un hombre de grandes gilates, un hombre con gran sabiduría. Me siento muy feliz de ser parte de su equipo, pero quiero decirles, vecinos, que se sientan protegidos. No vamos a desamparar a ningún niño, a ninguna niña, a ninguna madre, a nadie. Significa diversión para los niños, para la familia, y por eso también la policía está presente aquí para dar seguridad. Y no solamente en los parques, sino también a lo largo y ancho del Plan 1000 de nuestro departamento de Santa Cruz. Estamos iniciando la cuarta etapa del plan Todo por la Vida Control COVID. Nos encontramos ahorita distribuidos en seis distritos municipales para mañana terminar de cubrir los 12 distritos municipales. Ahora estamos realizando 800 pruebas más, con estas serían las 3.200 pruebas realizadas que estaban previstas en este estudio. Con lo cual estamos detectando el porcentaje de anticuerpos en la población, de acuerdo al grupo estadio y de acuerdo a la pirámide poblacional. Son 60 brigadas médicas que estamos desplegando. 300 personas en este estudio llegarán a su casa y tomarán la muestra a un miembro de su familia que esté dentro del grupo estadio correspondiente al grupo de cero prevalencia. Es algo que viene complementándose al Plan Todo por la Vida, rastrillaje de casa por casa que se está haciendo hace más de 125 días ya con ello. Además del rastrillaje que se está haciendo en los diferentes mercados. Todo esto es un complemento para una vez terminado este estudio, las autoridades puedan determinar cuál es la actividad y actitud que se va a tomar en el futuro. Estamos muy contentos. La ciudad ya alcanza 1.402.450 personas visitadas. Esto significa un total de hogares alcanzados de 267.550. Aquí podemos ver que tenemos 60.011 personas de las que hemos visitado con síntomas de COVID, pero la mayoría ya pasando la enfermedad. Las visitas de las brigadas médicas que se han realizado desde el 17 de agosto alcanzan 74.851 personas. Ayer estuvimos en el Distrito 12, fue un éxito. Hemos alcanzado 8.088 habitantes, 1.618 hogares. Hemos dado un total de 1.264 kits de medicamentos. Y lo más importante, que el total de personas recuperadas supera a las personas que encuentran nuestros médicos bajo diagnóstico médico y las pruebas rápidas que se siguen realizando. El plan cero vigilancia concluye mañana. Vamos a dar el día lunes ante el COE departamental que estamos citados cómo nos ha ido en este estudio científico y vamos a responder todo lo necesario y mejorar los distritos que presentan mayor cantidad de coronavirus. Informamos sobre el trabajo que están realizando nuestras brigadas médicas, Una Esperanza por la Vida. Seguimos trabajando en nuestros pueblos indígenas. Hoy hemos concluido el pueblo guarayo. Hemos estado en dos comunidades, en la comunidad Urbichá y Monseñón de Salvatierra. Hemos atendido una totalidad de 279 personas, de las cuales 28 se ha establecido como personas sospechosas y las cuales han recibido un tratamiento completo para que desde sus domicilios puedan recibir la atención necesaria y poder evitar que lleguen a situaciones más complicadas. Esto suma a 7.665 personas atendidas ya en nuestros 53 municipios de los 56 de nuestro departamento y tres comunidades indígenas. Vamos a seguir trabajando en nuestras comunidades indígenas. Tenemos todavía dos pueblos indígenas por trabajar las próximas semanas, que son el pueblo ayoreo y yuracaremojeño, con los que vamos a seguir trabajando, llevando medicamentos totalmente gratuitos, llevando información y orientación. Sobre todo, que es importante la información y la orientación de nuestros pueblos indígenas porque baja el cuidado en el tema de bioseguridad, el uso de barbijo y es una situación que nos preocupa, por eso vamos a seguir trabajando en nuestras comunidades indígenas. Así también informar que el día lunes será la reunión del COVID departamental. Inicialmente habíamos informado que será el día de mañana, pero se ha postergado para el día lunes a las 10 de la mañana, la reunión del COVID para hacer una evaluación de todas las nuevas medidas que tenemos después del post-confinamiento. Entonces será el día lunes a las 10 de la mañana, todas nuestras autoridades estarán reunidas para hacer una evaluación de todas las medidas nuevas que tenemos en nuestro departamento y hacer un análisis epidemiológico, así como recibir los informes de las diferentes instancias de control y de verificación de las nuevas medidas en nuestra ciudad. Muchas gracias. Son centros que necesitan de toda nuestra solidaridad porque el momento que vivimos ahora y que es tan difícil necesita de la solidaridad de todas. Primero yo quiero agradecer a ustedes por ser tan voluntarios, por tener a cargo estos centros que viven del voluntariado. Creo que es un tiempo muy valioso el que le dedican y a todas estas personas que necesitan tanto de nosotras. Yo soy madre, por lo tanto sé de las necesidades y ustedes lo hacen por voluntad propia porque se sienten con la necesidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Todos estos insumos que estamos haciendo llegar a los diferentes centros vienen del Ministerio de la Presidencia y a través de ellos son entregados de manera permanente, de manera recurrente por nuestra encargada de gestión social que es mi hija Carolina. Ella en este momento no está pero lo hago a su nombre y creo que le estamos dando el verdadero sentido porque en otras oportunidades y eso lo conocemos porque salían las denuncias públicas que eran entregados pues a partidarios de un partido político valga la redundancia o a casas particulares no tenían el objetivo que debería tener y el objetivo para nosotros es ayudar ayudar a todos estos centros que tanto lo necesitan porque estamos pasando momentos muy difíciles si desde ya para todos ustedes es difícil sostener estos centros como voluntarias que son imagínense lo que significa esto en tiempos de pandemia para nosotros este es un tiempo de solidaridad para nosotros este es un tiempo de tener que ayudarnos entre todos porque es la única forma de salir adelante de repente nosotros quisiéramos entregarle mucho más y ustedes evidentemente necesitan mucho más pero créanme de que lo hacemos de todo corazón y en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir ayudando porque la pandemia ha golpeado al mundo entero nos ha golpeado también a nosotros pero lo que nos interesa en este momento es tener la posibilidad y las condiciones de poder llegar a los diferentes lugares también había la preocupación de no tener los recursos económicos suficientes para poder llevar la comida a la casa en nuestro país más del 70% de la gente trabaja en la informalidad por eso el esfuerzo ha sido de todos para que no hayan más contagios de los que tenemos uno no sabía cómo enfrentar esta pandemia al inicio pero también la preocupación de todas las mujeres amas de casa padres de familia era el hecho de no poder salir a trabajar pero era una necesidad no era caprichosa y nos preocupa a nosotros el hecho de que no tenían cómo enfrentar esta situación de emergencia e hicimos los esfuerzos que pudimos la idea nuestra lo que estamos buscando es como sostener esos bonos para seguir ayudando a todas las familias sé que no es fácil nada desde que asumimos el gobierno ha sido fácil pero creo que la responsabilidad es mucho más grande gracias